Soy un jugador de todo alrededor, puedo saltar, puedo pasar el balón, puedo hacer todo en el corte. Antes de que Giannis Adetokounmpo fuera elegido como el número 15 en la clasificación general de la NBA en 2013, Giannis Adetokounmpo de Atenas, Grecia, el último jugador para los Atleticos de Grecia. Antes de que el Greek Freak se convirtiera en titular de los Milwaukee Bucks, antes de que enloqueciera a todo el mundo en el All-Star Weekend y en el Rocky Sophomore Game and Skills Challenge, antes de que Giannis se convirtiera en el primer jugador de baloncesto no estadounidense con una línea propia de zapatillas o tenis, The Greek Freak, como también es conocido este basquetbolista, creció en la pobreza. Es hijo de inmigrantes nigerianos y creció en un barrio de bajos recursos de Atenas. Él y sus hermanos vendían chucherías, baratijas y prácticamente cualquier cosa que encontraran para ayudar a sus padres a pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Los tiempos fueron difíciles, pero los talentos atléticos de Giannis y sus hermanos dieron esperanza a la familia. Giannis demostró ser lo suficientemente talentoso no solo para llegar a la NBA, sino también para hacer que los fanáticos del baloncesto lo tomaran tan en serio que investigaran cómo pronunciar correctamente su apellido casi impronunciable. Así es que, ¿cómo se pronuncia realmente? Pues, escuchémoslo de la boca del mismo Giannis. Mi nombre es Giannis Adedokunbo. Ahí están, chicos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Giannis Adedokunbo antes de la fama. Varios de ustedes me habían estado pidiendo la biografía de esta superestrella del baloncesto y por fin aquí la tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Giannis Adedokunbo nació el 6 de diciembre de 1994 en Atenas, Grecia. Sus padres, Charles y Veronica, originalmente provenían de Lagos, Nigeria, donde tuvieron a su primer hijo, Francis. Sintiendo que no tenían oportunidades en la economía nigeriana, la pareja tomó la difícil decisión de dejar a Francis al cuidado de sus abuelos y mudarse a Atenas en 1991. Aparte de Giannis, la pareja tuvo tres hijos más en Grecia. Tanasis, Costas y Alex. Giannis y sus hermanos nacidos en Grecia recibieron nombres griegos para honrar al país adoptado por sus padres. Aunque también tienen nombres nigerianos. El nombre nigeriano de Giannis es Ogo. Mientras que los padres de Giannis se mudaron a Grecia para tener mejores oportunidades, los tiempos aún eran difíciles. La pareja se ganaba la vida recogiendo naranjas en las granjas y vendiendo bolsos en las calles de la ciudad. Los niños a menudo también se unían a sus padres en el trabajo. De acuerdo con Giannis, todos tuvimos que trabajar para sobrevivir. Pasamos por momentos difíciles. Efectivamente, los chicos pasaban largas tardes en las calles de Atenas hambrientos y desesperados, vendiendo lentes de sol y baratijas de recuerdos para tener algo de dinero para comida y las cuentas. Su hermano Tanasis diría, estaríamos en la calle juntos vendiendo un juguete, un reloj, algo y recaudábamos 10 dólares. Y eso era bueno porque ese día no nos moríamos de hambre. Vamos a ir a casa, vamos a comer algo y eso es un buen día. Giannis pasó la mayor parte de su infancia en el barrio de Sepolia, en el lado oeste de la ciudad. Compartía un dormitorio con sus tres hermanos. La familia a menudo luchaba por pagar su alquiler. Una vez fueron desalojados y se mudaban de apartamentos regularmente para quedarse al precio de alquiler más bajo posible. A diferencia de muchos inmigrantes en la ciudad, la familia de Dokumbo afirma que nunca fueron víctimas de racismo. Sus vecinos incluso los ayudaron en tiempos difíciles. Un vecino, Dimitris Matsaga, le dio a Giannis ropa que a él ya no le quedaba y una cafetería local les ofrecía desayuno gratis todas las mañanas. Una de las razones de la generosidad de la comunidad podría haber sido el talento que demostraron Giannis y sus hermanos en el baloncesto. El atletismo corría en la familia. Su madre había practicado salto de altura y su padre había jugado fútbol profesional brevemente y en Nigeria el hermano mayor de Giannis, Francis, eventualmente también jugaría el fútbol profesional. Los muchachos habían ganado medallas de primer lugar en competencias escolares y de la iglesia en casi todos los deportes, desde tenis de mesa hasta voleibol. Al principio Giannis prefería jugar fútbol, pero él y sus hermanos comenzaron a tirar de manera regular en una cancha local al aire libre como un escape a las dificultades de crecer en la pobreza. Su hermano Thanasis diría Fuera de la cancha no teníamos cosas, no teníamos muchas cosas en la vida, pero en la cancha te sentías como tengo todo. Y esto era tan real que cuando comenzaron a jugar baloncesto, Giannis y Thanasis se turnaban para usar un par de tenis. En 2007 la entrenadora Spiros Belantitis lleva a los hermanos a entrenar con el club Philanthlíticos en el barrio de clase media de Sografu. También presionó al club para que le dieran a la familia a Dedokumbo algo de dinero mensual para que los niños no tuvieran que trabajar. Para 2009 Giannis jugaba de manera competitiva para el equipo juvenil Philanthlíticos. En 2012 la familia se mudó a un apartamento cerca del gimnasio del club cuando Giannis se unió al equipo principal y jugó para ellos en la liga griega de baloncesto de segundo nivel, la liga griega A2. Jugando con Philanthlíticos, Giannis y su hermano llevaron al equipo casi inédito a la cima de la liga. Durante la temporada 2012-2013 Giannis jugó 26 juegos con un promedio de 22.5 minutos por juego. Con ese tiempo promedió 9.5 puntos, 5.0 rebotes, 1.4 asistencias y 1.0 bloqueos por juego. También fue seleccionado como participante especial en el juego de las estrellas de la liga griega en 2013. A principios de la temporada atrajo a reclutadores de varios de los principales clubes europeos. En diciembre de 2012, solo dos días después de cumplir 18 años, firmó un contrato de 4 años con el club español Kai Zaragoza, que permitía la compra de la NBA después de cada temporada. Eso lo habría tenido jugando en España para la temporada 2013-2014, pero al final de la temporada los reclutadores de la NBA también comenzaron a interesarse en Giannis. John Hommon se fue a Grecia a principios de la primavera de 2013 llevando consigo a su asistente, Jeff Wildman. Cuando se le preguntó si sospechaba que Giannis se convirtía en lo que es ahora, su respuesta sincera fue no. Él dijo, Cuando lo vimos por primera vez, Jeff y yo pensamos que era un jugador que tenía una gran sensación del juego. Con gran tamaño y longitud. Estaba jugando como armador en ese momento para su equipo. Se podía ver que podía manejarlo. Era un buen tomador de decisiones y sabía cómo jugar. Pero me gustaría poder decir que sabíamos que iba a ser un All-Star a los 22 años. Ojalá hubiéramos sabido que iba a ser esto, pero no me proclamó como tan inteligente. Aún así estaba claro que Giannis era lo suficientemente talentoso para jugar en las grandes ligas. El 26 de abril de 2013 declaró su elegibilidad para el draft de la NBA de 2013 y fue proyectado ampliamente como una selección de primera ronda. Pero hubo solo un problema. El gobierno griego no le facilitó a Giannis viajar internacionalmente, al menos no al principio. A pesar de haber nacido y ser criado en el país e incluso haber sido bautizado como cristiano ortodoxo, el estatus de inmigrante de sus padres significaba que oficialmente él no tenía patria y el proceso de solicitud de un pasaporte griego era difícil. Durante dos años, todos los procedimientos de aplicación de documentos griegos a los inmigrantes se congelaron a medida que el no fascismo crecía en la sociedad griega que colapsaba financieramente. Giannis estaba entre los miles de inmigrantes cuyos papeles estaban guardados en un cajón. La Federación Griega de Baloncesto había intentado durante algún tiempo ayudarlo a conseguir un pasaporte, pero el Estado hizo poco por ayudar. Finalmente, el ministro del Interior, Evripidis Stiliandis, intervino sin ayuda cortando esquinas y burocracia para asegurarse de que Giannis pudiera obtener un pasaporte, aseguró oficialmente la ciudadanía griega el 9 de mayo de 2013. La obtención de su ciudadanía le permitió a Giannis representar a Grecia por primera vez en el Campeonato de Europa Sub-20 FIBA de 2013. Ayudó al país a lograr un récord de 8 a 2 y terminar en el quinto lugar en general y personalmente se ubicó segundo en rebotes defensivos y séptimo en tiros bloqueados. Su nuevo pasaporte también le permitió asistir al draft de la NBA. Con 18 años, Giannis se convirtió en el jugador de baloncesto griego mejor clasificado en la historia del draft, cuando fue elegido como el número 15 en la clasificación general por los Milwaukee Bucks. Cuando Giannis comenzó su carrera profesional con los Bucks, su hermano Zanassi se unió a él en la mudanza a los Estados Unidos y fue reclutado por Delaware en la Liga de Desarrollo de la NBA. Más tarde sería reclutado por la NBA Real y jugó para los Knicks de Nueva York en 2014. Giannis sobresalió en su temporada de novato con los Bucks anotando dobles en 23 juegos y terminando la temporada en 61 bloqueos totales, por delante de todos los demás novatos de la NBA. También participó en el Rising Stars Challenge de la NBA All-Star Weekend y fue nombrado para el segundo equipo de novatos de la NBA de 2013 a 2014. A pesar de que finalmente ganaba algo de dinero, sabiamente decidió reservar la mayor parte de su salario de novato de 1.7 millones de dólares viviendo de un presupuesto de 190 dólares por día. También amuebló su departamento con muebles usados que le habían regalado sus compañeros de equipo más veteranos. El año siguiente fue nombrado jugador de la Semana de la Conferencia Este por primera vez durante la semana del 2 al 8 de febrero. Más tarde compitió en el concurso de Slam Dunk de 2015 en el fin de semana de la NBA All-Star en Nueva York. Ese año también llegó a los playoffs de la NBA por primera vez. Y terminó la temporada con un promedio de 12.7 puntos y 6.7 rebotes en 81 juegos. La siguiente temporada se convirtió en el primer jugador de los Bucks con 4 dobles triples en una temporada. Y continuaría batiendo ese récord con un quinto triple doble y terminó la temporada con 16.9 puntos y 7.7 rebotes por partido. En julio de 2016, Janis y su hermano Zanassis comenzaron su servicio militar obligatorio en Grecia. Como ciudadanos griegos que son residentes permanentes en el extranjero, su servicio requerido fue una estancia reducida de solo 3 meses. Durante la temporada 2016 a 2017, Milwaukee firmó a Janis con un contrato de 4 años y 100 millones de dólares. Promedio 23.1 puntos y 8.5 rebotes por juego en la temporada regular y 24.8 puntos por juego en los playoffs. Por primera vez se ganó un lugar en el juego All-Star de la NBA. No solo la primera apariencia de All-Star, obtuviste los más votos de cualquier jugador de Milwaukee Bucks en la historia. Lamentablemente su padre fallecería en septiembre de 2017 a causa de un ataque al corazón. En mayo de 2019, durante la ceremonia de premios de la temporada regular, fue nombrado MVP y en su discurso de aceptación le dedicaría unas palabras muy lindas a su papá y a toda su familia. Este hombre de verdad ha demostrado que tiene el talento, la humildad, la entrega y el corazón para convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Y la verdad es que estoy pensando hacer su lujosa vida porque creo que estaría bastante interesante. Díganme qué opinan acerca de eso en la parte de los comentarios. Y el resto de la historia, bueno pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este hombre porque este fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!